¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto saludarles el Pastor Quillono. Un abrazo virtual para todos ustedes, transmitiendo desde la Unión Salvadoreña de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, aquí en Centroamérica. Agradecemos al Departamento de Comunicación que amablemente nos ha ayudado proveyendo todas las facilidades para la transmisión de este programa. La oración es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. ¿Por qué oramos tan poco si tenemos el poder del trono de la gracia de Dios a nuestra disposición para guiarnos, protegernos, para consolarnos, para fortalecernos, para hacernos valientes y atrevidos en cumplir los mandatos de Dios? Jesús mismo dijo, Todas las cosas que pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si tenemos tan grandes promesas de Dios, ¿no deberíamos orar fervientemente todos los días de nuestra vida? Si tenemos acceso directo, gratuito, comprado con la sangre de Cristo Jesús, para llegarnos hasta el trono del Creador mismo, aprovechemos entonces esta gran oportunidad. Esta noche vamos a entrevistar a un pastor que por experiencia nos contará las grandes maravillas que Dios ha hecho en su vida, protegiéndolo, guiándolo, afirmando en él la fe, la fe en lo invisible, en el Dios de lo imposible, tu Dios, mi Dios, nuestro Padre Celestial. Bienvenidos a Un Momento de Paz. La Biblia es clara. Nos dice, acerquémonos confiadamente hasta el trono de la gracia de Dios, para alcanzar misericordia, para el oportuno socorro. Y este maravilloso instrumento provee todos los medios para que podamos ser en Cristo más que vencedores. Esta noche vamos a platicar con nuestro amigo Pastor Jesús Arteaga. Gracias Pastor por estar con nosotros y acompañarnos a este programa para compartir su testimonio del poder de Dios a través de la oración de fe. Muchas gracias Pastor. Sí, para mí es un privilegio estar en este excelente programa en el cual, sin duda, muchos amigos están también pendientes. Mi nombre es Jesús Arteaga y trabajo con la Asociación Metropolitana de los Adventistas del Séptimo Día como Pastor y también como Departamental de Jóvenes de nuestra asociación. Y, pues, también estoy casado con mis hijos y tenemos una linda familia. Para mí, gloria a Dios. Pastor, Dios es grande y maravilloso. Y cuando oramos con fe, Dios realiza milagros y maravillas. ¿Qué ha llegado a hacer? ¿Cómo aprendió usted a orar y qué ha llegado a hacer la oración para usted? Bueno, realmente usted dijo una frase que es muy interesante. El aliento del alma. La oración es el confort. La oración es el sustento. Y realmente viene de nuestras raíces. Agradezco a Dios porque mis padres nos dieron esa enseñanza de confiar en Dios, de pedir a Dios. Y desde pequeño, independientemente de qué religión uno practique, ese hábito se desarrolla a través del tiempo y se vuelve una costumbre o un hábito, como lo acabo de repetir. Maravilloso. Pastor, si es tan importante la oración, ¿por qué cree usted que oramos tan poco? Bueno, buena pregunta. Oramos muy poco porque a veces nos absorben el medio que nos rodea. Hoy tenemos mucha competencia y además los quehaceres, a veces el exceso de trabajo, el exceso de compromiso, nos quita muchísimo tiempo. Esa es una de las razones principales. O a veces puede ser un descuido en el cual uno puede incurrir. Usted ha llevado una vida muy interesante, por lo que me ha contado. ¿Cómo es que usted aceptó a Jesucristo como su salvador personal? ¿Y cómo la oración ha tenido parte en esto? Bueno, sin duda las oraciones de nuestros padres hacen algún impacto. No dudo de que mis padres oraban mucho por nosotros, por todos. Éramos ocho y en cada uno de nosotros ellos hacían oraciones especiales todos los días antes de acostarnos, a levantarnos y eso generó cierto hábito. Y agradezco a Dios porque tenía ya ese patrón desde la infancia, pero conocí a fondo acerca del Señor Jesucristo o acerca del mensaje de la Iglesia Adventista hasta que cumplí 19 años. ¿Y cómo fue? Bueno, yo estaba estudiando bachillerato y conocí un compañero me llevó a su casa, conocí a una señorita, esa señorita me llevó a unas campañas a la Iglesia y en la misma semana de que fui a las campañas sentí el llamado del Señor y decidí bautizarme. No tenía todo el conocimiento y era un gran reto porque no tenía la experiencia de acerca de todo el conocimiento bíblico pero sentí en mi corazón la necesidad de llenar un vacío que tenía en mi corazón. Esto es maravilloso porque dejar una vida pasada y moverse hacia la salvación y un camino diferente se requiere valor, se requiere mucha entrega que solo se adquiere cuando una persona ora y le pide a Dios de corazón que lo guíe. Realmente recién bautizado yo quería dejar muchos hábitos que tenía y me daba cuenta que por mi propia cuenta no podía hacerlo entonces acudí a la oración era un poco desafiante porque en mi familia fui el primero que entró al evangelio y entonces me acuerdo que yo quería decirle a Dios ayúdame Señor y a veces tenía que ponerme una almohada en un oído y la otra almohada en otro oído para evitar lo que había interrupción a mi alrededor y de esa manera empezaba la oración al acostarme y a la mañana sí era diferente porque yo tenía opción de poder madrugar. o sea o sea que uno tiene que buscar si no cualquier medio para que a solas puedas platicar con Dios como un amigo íntimo y entregar todas tus penas tus alegrías tus sueños y finalmente él va obrando el querer como el hacer según su buena voluntad en su vida. Definitivamente como dice la palabra que la senda de los justos es como la luz de la aurora que ven aumento hasta que el día sea perfecto. De esa manera uno quizás va creciendo un poquitito espiritualmente en esa búsqueda de la necesidad que uno tiene. Sí, es decir el proceso es paulatino conforme uno va orando digamos unos minutos pero regularmente va a continuar hasta que llega a ser como una amistad donde ya no para uno de hablar o escuchar hablar y escuchar y conversar con un amigo ¿no es cierto? Definitivamente fue eso mismo quizás de la oración que lo hace involucrarse también uno en la iglesia y bien recuerdo cuando el pastor un día me dijo tú vas a ser un pastor y dice no yo no puedo ser un pastor yo tengo muchos defectos un chico inquieto imperactivo sin embargo puse mis planes en la mano del Señor sin embargo pasé 15 años huyendo a ese llamado que Dios me hacía evadiendo esa responsabilidad pero a los 15 años nuevamente Dios me dio una nueva oportunidad y ahí era donde había que poner en práctica la oración yo estaba por finalizar una licenciatura y ese año regresaba estaba trabajando tenía dos empleos y entonces decía se me da la oportunidad ¿qué hago? renuncio al trabajo renuncio al estudio y era el momento de orar yo le pedí a Dios tres cosas y le dije Señor si tú me has llamado muéstrame estas tres cosas había solo tenía 24 horas para responder a esa oportunidad me dijeron tener 24 horas para que te decidas así es que entonces usted le puso le puso condiciones a Dios o al menos señales para que usted estuviera convencido de que Dios iba a ir con usted como Moisés que dijo si tú no vas a ir conmigo entonces no nos saques de aquí algo parecido si digamos yo tenía miedo digamos en mis adentros había pasado 15 años esperando pero yo le dije al Señor Señor si usted me ha llamado para este ministerio estas tres cosas y durante esa noche yo no dormí y yo le pedí dos señales cósmicas que tenía que ver con la luna que tenía que ver con las nubes con el sistema de nuestro alrededor como por ejemplo yo le dije Señor estaba bien nublado era una noche bien nublada yo le dije Señor si tú me has llamado a tal hora de la madrugada no veo la luna pero sabía que estaba en el ciclo de la luna que la luna pueda verla con su esplendor a tal hora y yo estaba pendiente el reloj pero era casi segundo si todavía estaba oscuro pero de repente mientras seguía orando cuando vine a ver estaba claro totalmente la luna pero dije bueno la luna la segunda vez yo dije Señor si tú me has llamado pues a tal hora que se revierta que pueda ver nuevamente como estaba y entonces bueno y en efecto se dio la tercera prueba que yo había pedido al Señor ya que era un compromiso muy serio yo siempre vi el ministerio demasiado solemne para mí y entonces dije Señor lo que mi esposa diga eso voy a hacer aunque en mis adentros quería que mi esposa dijera que no era un empleado de gobierno tenía un buen trabajo pasé un buen tiempo era dibujante arquitectónico y topográfico ahora estaba por egresar de ciencias jurídicas y y renunciar al trabajo era algo fuerte porque ya teníamos los niños y entonces y en la mañana que llegué y hablé con mi esposa y ¿qué le pasa? dice veo que no ha dormido que tiene algún problema no es que se me ha presentado este y esta oportunidad de ir a estudiar a Costa Rica y entonces yo quiero saber usted si me apoya a esta decisión de ir o no ir y ella me dijo bueno yo no sé qué ha pensado usted pero bueno me pregunta ¿y de qué vamos a vivir? y yo bueno dije bueno tenemos ahí algunos vehículos podemos vender los carros y entonces tenemos algunos ahorritos por ahí y después dice Dios proveerá ¿así le dijo? sí yo le dije Dios proveerá bueno dice entonces dice ella yo no sé qué ha decidido usted pero lo que usted decida yo lo apoyo y yo sentí otra vez entonces no era no depende de ella sino que depende de mí ahora depende de mí yo soy el que tengo que decidir sí o no y entonces ese mismo día me fui a estudiar wow Dios le contestó sus condiciones para que usted estuviera seguro de que él lo estaba llamando al ministerio sí definitivamente de tiempo completo sí definitivamente así es que renuncié a mi trabajo y me fui a estudiar queridos amigos como ustedes pueden ver la oración tiene mucho poder y podemos confiar en que Dios contestará nuestras oraciones porque Jesús porque Jesús lo ha dicho que si orares pidieres algo al Padre en su nombre Él lo hará es la garantía que Jesús ha dado de que la oración sería contestada queridos por eso nosotros en este programa hemos creado toda una red de oraciones una red de amigos que nos dedicamos a orar los unos por los otros y hay un grupo de personas varios grupos de damas maravillosas que se reúnen para orar por sus peticiones por sus agradecimientos y así juntos nos sentimos parte de una gran familia la familia de Dios yo te invito a que envíes tus pedidos de oración a los medios que van a estar pasando en pantalla para que podamos podamos todos orar por estas peticiones recuerda que al orar los unos por los otros nos convertimos en canales de bendición de tal manera que se cumpla Apocalipsis capítulo 18 1 y 2 esta tierra será iluminada con la gloria de Dios si oramos los unos por los otros entonces Dios manifestará su poder conforme a su promesa así que no dudemos de eso cuan poderosa es la oración pastor usted ha experimentado aunque nos ha dicho solamente una parte de tantas cosas que Dios ha hecho en su vida cuéntenos como Dios lo ha protegido lo ha guiado lo ha protegido de peligros de muerte inclusive si son varias oportunidades que Dios me ha mostrado su cuidado para con su servidor por ejemplo he tenido algunos accidentes bastante severos por ejemplo en el 18 de mayo del año 2008 mientras yo iba a dejar unos informes a la asociación tuve un accidente de tránsito alguien hizo un viraje prohibido y me impactó directamente mientras yo estaba a punto de dar un viraje y este inmediatamente se me apagó la luz es decir no tuve tiempo de nada más sino que quedé en ese momento entré en show y agradezco a Dios porque Dios siempre envía a sus ángeles y usa a las personas por ejemplo los vecinos de ahí me enteré después de esto llamaron a la policía llamaron a la ambulancia 911 para que pudieran atenderme pero justamente iba pasando un carro patrulla y me llevaron al hospital estaba a 4 minutos de donde había sido el accidente pero al llegar al hospital bueno en cuanto entró la ambulancia la carro patrulla al hospital activaron el código 1 este es cuando todos los médicos se reúnen los de emergencia rayos X laboratorio todos los paramédicos se concentran en emergencia pero cuando yo estaba ahí en la puerta de emergencia el encargado de los médicos dijo no, no, no lo toquen está muerto ese señor está muerto pero entre las personas que estaban ahí eso lo me enteré después dijo la del laboratorio ayúdenme por favor este señor lo conozco hace 25 años rescató a mi papá en efecto yo un día presencié un accidente y vi a alguien que estaba colapsando en el centro de la calle y estaba a punto de que lo atropellaran y yo rompiendo todo arriesgando incluso mi propia vida fui lo rescaté lo saqué le apliqué algunos primeros auxilios incluso no esperé ninguna ambulancia sino que yo vi que estaba a punto de morir paré un taxi lo subí a un taxi lo llevé al hospital y le iba dando ahí sus primeros auxilios y este pasó el tiempo eso pasó 25 años atrás bueno cuando me llevaron al hospital llamaron a mi esposa y le dijeron mire este venga porque su esposo está delicado probablemente no sobreviva entonces le llamaron ella estuvo ahí vivía mi esposa vivíamos cerca de la casa incluso iba con una bebita y aún así la dejaron entrar para que lo vea por última vez bueno pasó gracias al señor pues este lo de la operación a los ocho días después de que me habían operado me estaban quitando los puntos y tenía una una abertura de seis centímetros usted tiene tiene la cicatriz allí verdad lo que es la cicatriz y entonces le dije al médico le dije doctor disculpe porque fueron tan ordinarios tan antiestéticos esta operación que me hicieron y entonces porque me habían dejado una protuberancia bien como que se me habían unido la piel con los tendones y se veía feo y me dijo él disculpanos nuestra falta de fe o sea que realmente ellos me habían cosido solamente para que no quedara expuesta abierta pero ellos pensaban que estaba no había así que no había oportunidad y me dijo él y a qué te dedicas yo soy pastor de la iglesia ah dice eso es lo que puede explicar lo que te ha pasado a ti dice es un milagro sabes dice te cortaste la yugular no traía sangre dice y si te hubieras cortado estuviste a punto de cortarte la carótida la otra vena principal dice la tráquea estuviste a punto de que de que se rompiera entonces dice solo un milagro puede explicarse definitivamente esto y bueno pasó el tiempo y estaba un día almorzando y de repente se me quebró la mandíbula ellos no se habían dado cuenta que tenía a punto de fracturarse la mandíbula pasé tres meses con unas placas tanto superiores como inferiores y solo me alimentaba con una pajilla al terminar los tres meses yo empecé a hablar y nuevamente fui al hospital a donar sangre y entonces cuando iba a donar sangre la encargada del laboratorio la muchacha que me había ayudado dice ¿y qué venís a hacer aquí? resultó que ella había sido fuimos vecinos yo no conocía al papá que 25 años antes le había auxiliado y dice ¿para qué venía a donar sangre? ¿qué no sabes? te pusimos sangre y no tienes que donar sangre y yo le dije no una hermana la necesito una hermana de la iglesia necesita sangre yo he venido a cumplir ya me siento bien y dice ¿y qué no te han contado lo que pasó? y ella me contó todo eso de que ya no me querían atender que ya mi cuerpo ya estaba entrando en palidez es decir sin sangre y entonces en shock y dice y lo más importante te llevaron al quirófano y ¿sabes qué? dice tu hermano lo dejaron entrar yo no sé qué cuello tenés tú no sé en qué trabajas pero dejaron entrar a tu hermano y le pregunto ¿y cómo era tu hermano? dice tu hermano era un muchacho alto de traje blanco y yo dije mi hermano jamás estuvo ahí y pero sí sé de quién se trata no hay duda de que las oraciones de mi esposa las oraciones de mi familia estaban justamente actuando en ese momento cuando más lo necesitaba y y dice ella bueno dice y él estuvo ahí en toda tu operación incluso conversando y dando algunas instrucciones a los médicos que estaban suturando ahora definitivamente pensando en eso me fui a la policía a darle la gracia porque yo dije la policía me trajo aquí a la al hospital sin duda los policías se llenaron de sangre tuvieron ese valor de llevarme y entonces fui a la a la estación y a darle las gracias y entonces el oficial revisó la bitácora de ese día y dice sí es cierto este aquí está lo de su vehículo aquí está esto pero usted ningún ninguna unidad lo ha rescatado como no puede ser posible si dicen que un carro patrulla me llevó al hospital yo no sé de dónde venía o cómo hizo Dios pero Dios tenía sin duda la oportunidad de darme un día más de vida un tiempo más de vida y se manifestó a través de esto así es que esto es para honra y gloria de Dios definitivamente pastor todos tenemos al alcance ese poder infinito que Dios nos ofrece libremente a través de la oración que se hace por medio de la intercesión divina de Jesucristo por eso pedimos en el nombre de Jesús y eso quiere decir que Jesús está guiándonos en la oración a través de su espíritu para que nuestra oración llegue hasta el trono de la gracia de Dios y envía los poderosos ángeles para resguardarlo en los momentos de gran peligro y de aflicción me imagino su esposa orando fervientemente sus seres queridos y Dios tiene planes muy claros respecto a su vocación pastor gracias a Dios por ello si a Dios sea la gloria bueno de hecho a través del ministerio también he tenido algotras 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 pruebas por ejemplo en algunos momentos de mi vida yo decidí abandonar el ministerio dije bueno ahorita yo voy a Estados Unidos tengo visa americana voy a ir unos días a Estados Unidos así es que me voy y entonces estaba pasando algunos momentos difíciles y entonces dije no yo voy a ir y entonces me fui para Estados Unidos este lo que se me había olvidado era de que que nosotros no podemos huir de Dios cuando Dios nos tiene para un propósito va a ser hasta lo imposible así es que yo me fui para Estados Unidos un amigo me me ofreció trabajo que aunque sea unos días y que su casa y cuál fue la sorpresa llego a Estados Unidos y mi amigo no llega al aeropuerto y entonces yo le pido al señor señor ayúdame yo no sé no tengo a nadie aquí pero te tengo a ti eran las dos de la mañana y yo no iba preparado estaba haciendo un frío y entonces y y en eso estaba cuando un carro tocó la bocina y era una señora que venía íbamos en el mismo avión y dice ¿qué le pasa? yo le ayudé con las maletas en algunos momentos y entonces dice le digo mi amigo no está dice que está en Nueva York y yo estaba ahí en Virginia y entonces dice no va a venir dice que va a venir no, no va a venir váyase conmigo usted no me conoce le digo pero Dios lo conoce usted sube hacia el auto y me fui a la casa de él de ella y entonces este ella me dio alojamiento me trató muy bien bueno a los días llegó ahí a traerme el amigo pero una semana después nuevamente me deja sin trabajo y yo había ido a trabajar y entonces alguien me dijo mira este ve a Jondipo ahí puedes encontrar trabajo y yo me fui a Jondipo y entonces cuando llegué allá al parqueo de Jondipo vi a unos hispanos y me alegré y dije wow ya encontré quienes por lo menos pueden entender el idioma y cuando me iba acercando al grupo me dijeron ¿de dónde eres? y yo le dije yo soy de de El Salvador no, no, no no, no no queremos salvadoreños aquí nosotros aquí estamos cabales por ética no puedo decir de dónde eran los muchachos pero cuando me dijeron eso vete, vete, vete y yo empecé a caminar y cuando iba a caminar yo para disimular ¿qué hago? ¿qué hago? me fui hacia la entrada de Jondipo y cuando iba ya para entrar oí el la bocina de una van y era un americano y me pregunta si quería trabajar y yo le dije sí y entonces me dice necesito tres trabajadores más y entonces yo vi al grupo donde me habían despreciado y me fui donde ellos y le dije ¿quieren trabajar? y le dije y entonces el que me había dicho me había corrido prácticamente le dije ¿quieres trabajar? y le dije sí y agachó la mirada y empezó a llorar y dice disculpame que te hice esto y esto pero tengo tres meses de estar viniendo a este lugar y no he encontrado un solo trabajo y le dije no hay problema vamos y trabajamos bueno nos fuimos a trabajar y ellos felices a los días nuevamente voy a trabajar a una ciudad que se llama Waldo y estaba en el segundo piso del techo estábamos cambiando un roof y de repente era una escalera muy alta y la escalera se resbaló y se vino hacia abajo y yo iba también directamente hacia el suelo y había una especie como de jardín un decker y entonces la escalera venía hacia abajo y yo venía en la escalera y la bota se me enredó en la escalera y cuando pegué con la cabeza en el piso fue fuertísimo no me dejó doblar el cuello pero quedé inconsciente y se me quedó la mente como en blanco y estaba trabajando con unos amigos peruanos eso fue otros no los mismos aquellos eran otros y me preguntan me gritaron pastor y que está bien y yo no contestaba y entonces ellos llegaron a auxiliarme todavía estaba yo suspendido en la escalera y entonces y me dice sabe le pasa algo y dice no recuerda algo no, no recuerdo nada le digo necesito orar ábrame un lugar aquí donde yo pueda orar y me abrió una sala muy grande y yo empecé a pedirle perdón a Dios a orarle al Señor que me ayudara a recuperar la mente cuando el hermano me preguntó ¿sabe dónde estamos? ¿qué hacemos? no, no sé nada y su familia nada, nada la mente me había quedado en blanco pero yo en mi corazón sentía la necesidad de pedirle a Dios y le pedí de todo corazón después de estar orando la mente empezó a esclarecer y empecé a tener recuerdos y empecé empecé a ubicarme para honra y gloria de Dios pero esto no terminó ahí me había quedado como mareado me llevaron a un hospital un hospital que se llama Fairfax en Virginia y y cuando llegaron ahí me hicieron una tomografía y algo otro medicamento me tuvieron toda la noche y entonces pasé esa semana y de repente el día jueves me llega un tax de 5 mil dólares yo iba había ido el recibo o el un cobro el cobro del hospital el hospital Fairfax sí y decía ahí que me presentara y cuando fui ellos me dijeron ¿le podemos hacer un plan de pago? se lo podemos mandar a cobrar el salvador y entonces yo le dije está bien pero cuando estaba ahí platicando me hicieron el plan de pago me dice un caballero que estaba ahí ¿sabe? pero todavía hay otra opción hay una señorita que es la encargada de todo el condado que ella puede ayudarlo y me dieron una tarjetita me dieron un nombre y yo estuve orando por esta señorita fuimos donde ella y cuando estábamos donde ella era una hispana era una venezolana y yo le empecé a decir mire yo lamentablemente pues yo soy pastor de la iglesia pero vine a trabajar tenía alguna necesidad y vine acá y lamentablemente pues me pasó esto y entonces dice ¿usted es pastor adventista? sí soy pastor adventista dice ¿sabe qué? dice yo también soy adventista del séptimo día hermana y yo la abracé y le dije gracias creo que usted puede ayudarme usted es como mi ángel acá y dice permítame yo voy a tratar de hacer lo posible estábamos en su oficina había llegado con dos amigos dos hermanos y ella se fue y nuevamente nos arrodillamos en la sala oramos y le digo al hermano oremos y estábamos orando cuando de repente nuevamente llega ella después de como unos 15 o 10 minutos y entonces venía con una sonrisa ¿sabe qué? dice el hospital Fairfax le ha condonado su deuda en su totalidad y sabe ¿sabe qué? dice solo va a tener que pagar lo del médico lo de la enfermera y el del técnico de rayos X pero aquí está su número usted puede llamarle y ellos si le perdonan la deuda le van a dar un código y usted tiene que anotar ese código y lo tiene que poner y esa misma noche le hablamos al médico le hablamos a la enfermera le hablamos al de rayos X y ellos dijeron que quedaba libre el día siguiente me mandaron el estado de cuenta yo no tenía ni una deuda entonces yo oré nuevamente al señor y dije señor si me das la oportunidad de que mi jefe me acepte otra vez en la asociación yo me voy y le llamé ese mismo día al pastor presidente del campo local y él me dijo que sí pero que me tenía que venir ese mismo día era un día jueves yo le dije pastor yo estoy teniendo una semana aquí de familia déjeme terminar el domingo termino pero yo el lunes me presento a la oficina y me presenté el lunes allá acá en El Salvador y fue realmente una bendición posteriormente fui a esa iglesia me invitaron a tener una campaña y me llaman los hermanos y dice pastor quiero que nos ayude a sacar una duda como hizo usted para conseguir esa tarjeta y el nombre de esa señorita de esa licenciada que lo atendió yo le dije bueno me lo dieron allá en el en el despacho jurídico y sabe que hemos tenido necesidades más severas que la suya y hemos buscado por todas partes esa oficina ni nosotros que fuimos no la encontramos y dice han tenido necesidades para que no pueden pagar y los hemos buscado y no los hemos encontrado bueno realmente dice que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien ahí comprendí de que Dios me había llamado para trabajar en el ministerio es decir como pastor a veces uno puede sentirse tentado o a dudar pero Dios siempre nos está llamando amén pastor que emoción yo no he querido interrumpirle para que usted pudiera expresar toda la experiencia que usted ha tenido en oración porque hay poder en la oración amén y por eso invitamos a todos ustedes para que envíen sus pedidos de oración a los medios que pasan en pantalla a las redes sociales que tenemos para poder nosotros juntar todos esos pedidos de oración y enviarlos a nuestras queridas guerreras de la oración y a otros grupos que están orando por sus pedidos de oración de manera personal también lo hacemos todos los días y nos sentimos gozosos de escuchar las respuestas que glorifican el nombre de Dios así que envía tus pedidos de oración y tus agradecimientos para glorificar a Dios en este programa mientras escuchamos a Levi Serrano mediante este maravilloso canto planes perfectos porque los planes de Dios son perfectos para ti amén escuchemos de Dios Cuando menos lo esperaba Respondiste lo que un día pedí Tus promesas nunca fallan Y respuesta encontramos en ti No hay nada bajo el sol que tú no sepas Tú tienes el control de lo que sea Esperaré sin cuestionar Aunque el camino oscuro esté En la mañana el sol saldrá Bendita es tu voluntad Lo que conviene me darás No seas mi necesidad Todo tiene su tiempo Como el frío en invierno Tienes planes perfectos Defines la hora, el lugar y el momento Hay cosas que tú no has de darme Enseñame a comprender Y cuando tarde tu respuesta Ayúdame a tener más fe No hay nada bajo el sol No hay nada bajo el sol Que tú no sepas Tú tienes el control de lo que sea Esperaré sin cuestionar Esperaré sin cuestionar Aunque el camino oscuro esté En la mañana el sol saldrá Bendita es tu voluntad Bendita es tu voluntad Lo que conviene me darás Conoces mi necesidad Todo tiene su tiempo Conoces mi necesidad Como el frío en invierno Tienes planes perfectos Defines la hora, el lugar y el momento Defines la hora, el lugar y el momento Defines la hora, el lugar y el momento Gracias queridos por enviar sus pedidos y agradecimientos al programa No olvidemos orar por los que han perdido a sus seres queridos En estos días estamos orando por José Luis Rodríguez, Daniel, quien perdió a su papito Así que pedimos que nos unamos en oración por consuelo Y también sigamos orando por la familia leal Dado que nuestro querido maestro Raúl descansa en el Señor Nos han pedido también los siguientes pedidos Rosa Hilda Rosa Hilda pido de sus oraciones por la salud de Teresa Vázquez y José Lesama Asimismo pido que oren por la salud espiritual de mi esposo Oscar y mis hijos José Daniel y Oscar Abraham Vamos a estar orando Rosa Hilda Vamos a estar orando Rosa Hilda No vamos a dejar estas peticiones Sino que cada día vamos a estar orando por ellas Francisco Aguilar, buenas noches Les pido por favor incluir en sus oraciones al joven Jean Carlo Muñoz Quien pasa por una muy difícil situación de salud Su mami me pidió solicitarles este gran favor Dios los bendiga Estaremos orando por Jean Carlo Muñoz Diana y Jaime Por favor oren por nuestros hijos Que importante verdad Que los padres oren por sus hijos Y nosotros nos vamos a unir con ustedes Diana y Jaime María Olmos Doy gracias a Dios por sus bendiciones Y pido oración por mi vida espiritual y la de mi familia Claro que si María Magda Romelia Jiménez Martínez Pido oración por la escritura del terreno de la casa Que Dios me presta Dice hay una petición especial Por la escritura de una casa Sonia Romero Buenas noches Por favor pido en oración por la unión de mi familia Muchas gracias y bendiciones Estaremos orando Sonia Por esta importante petición de unidad por tu familia Arturo Ramón Buenas noches Doy gracias a Dios Por darle un año más de vida a mi hermana Y por esta nueva oportunidad laboral que se me presenta Pongo en sus manos las decisiones que tomamos en mi hogar Gracias a Dios Arturo Finalmente tienes trabajo Y vamos a estar orando por estas otras peticiones Magdaleno Y cita Hola a todos Yo pido oración por mi esposa que vive en México Y pido por documentos de inmigración Que Dios los bendiga Y un gran abrazo Gracias igualmente para ti María Ramírez Buenas noches Pido oración por la vida espiritual de mis hijos Hijas Y esposo También por la salud física de cada uno de ellos María estaremos orando por esta petición Andrea ¿A qué? ¿A qué? Buenas noches Toda nuestra gratitud a Dios Porque mi mamá Ya es mi abuela La bebé Vino bien Alabado sea nuestro Dios Amén y Amén Ángela Ambrís Buenas noches Dios los bendiga Pido oración por mi mamá Y por mí Que Dios nos sane Y que no sea nada grave Gracias Que podamos caminar Para ir a su santo templo Estaremos orando por esta petición Ángela Catalina Cárdenas Nazario Pido oración por mi hijo Julio Que está atravesando una prueba muy difícil Y por mi hermano Que está sufriendo de alcoholismo Catalina Nos unimos a ti en oración Para que Dios manifieste su gracia y su poder Que el poder de Dios está accesible Pastor Para todo aquel que clama a Dios con fe Amén En el nombre de Jesús Amén Vamos a orar Les pido por favor que inclinen su rostro Donde quiera que estén Vamos a orar a pedirle al Dios De lo imposible que manifieste su gracia Pastor ¿Quiere orar por favor? Muy bien Con mucho gusto Padre nuestro que estás en los cielos Alabado y glorificado sea tu santo nombre Amén Esta noche Señor Venimos delante de usted En primer lugar Suplicándole por el perdón de nuestros pecados Segundo lugar Segundo lugar Agradecidos por el don de la vida Y por la oportunidad que nos da de estar en este programa Padre querido Usted ha escuchado cada una de esas súplicas Que tu pueblo Está experimentando Algunos Experimentando el duelo Por la pérdida de un ser amado Te pido Señor Te pido Señor en el nombre de Jesucristo Que les consueles Amén A través de tu presencia A través de tu palabra A través de amigos A través de tu espíritu Que ellos puedan ser fortalecidos Oh Dios Aquellos que están experimentando Esa pérdida de un ser amado Señor Oramos por aquellos Que están pasando problemas Difíciles de salud Difíciles de familia Que están encarando problemas De diferentes índoles Padre bendito Tu palabra dice Venid a mí Todos los que estéis trabajados y cargados Y yo les haré descansar Señor mi Dios Que en medio de toda esta prueba Como dice tu palabra Que tú das fuerzas al cansado Que multiplica la fuerza A los que ya no tienen ninguna Padre Este pobre clamó Y le oyó Jehová Y lo libró de todas sus angustias Oramos por estas familias Oh Dios Que están experimentando Situaciones legales Que quieren Encontrar la mejor manera De poder registrar Sus escrituras A su favor De Jehová es la tierra Y su plenitud Del mundo Y las cosas que en ellos hay Para ti no hay nada imposible Oh Dios Amén Tú puedes sanar Aquellos que están enfermos O tú puedes Restaurar O transformar Aquellos que Están pasando momentos Difíciles Con algunos familiares Que no se han convertido Por favor Señor Interfiere Amén Que ellos puedan sentir En esta noche Un alivio Puedan sentir Tu presencia Puedan sentir El gozo De tu salvación Y que puedan sentir Oh Dios Que no estamos solos En estos momentos difíciles Cada una de las peticiones Que se han vertido A través de los medios En esta noche Que las cumplas Padre amado Conforme a tu voluntad Amén Tú puedes respondernos Inmediatamente Que sí Tú puedes respondernos Tal vez que esperemos O tal vez Sencillamente Que no Ayúdanos a aceptar Tu voluntad Y no la nuestra Sé propicio Oh Dios Y hay algunas peticiones Que ni siquiera Las han expresado Pero aquellos amigos Y hermanos Que están escuchando Este programa Que puedan tener La fe Puesta en ti Y en el nombre De Jesús Amén Sus súplicas Sus necesidades Sean respondidas Conforme a tu voluntad Y no a la nuestra Amén Gracias Padre amado Porque confiamos Que esta oración No quedará solamente En nuestros labios O en estos medios Sino que llegarán Al trono de tu gracia Y encontraremos El oportuno socorro Gracias por amarnos Y bendecirnos Y gracias porque En este programa Encontramos un confort Encontramos un alivio Encontramos tu presencia En nuestras vidas Gracias por todos Tus favores Señor Aunque no lo merezcamos Pero necesitamos de ti En el nombre glorioso De Jesús Pedimos y agradecemos Todo Amén Amén Gracias Pastor Por esta linda oración Por contarnos Sus anécdotas De fe Y de como Dios Lo ha guiado Lo ha protegido Le ha dado sentido Y propósito En un llamamiento santo Del sagrado ministerio A Dios sea la gloria Como le decía al principio Algunas veces uno Es rebelde Al llamado del Señor Si en algún momento Hay alguien Que Siente que Dios Lo está llamando No esperemos A Jonás No le fue tan bien Por haber desistido Y otros pagan La consecuencia De igual manera Su servidor Yo anduve huyendo Yo creí que podía escapar Pero Realmente Cuando tenemos Un compromiso Delante de Dios Debemos de escuchar Esa voz Cuando uno llama Yo estoy a la puerta Y amo Si alguno oye Mi voz Y abre la puerta Entraré a él Cenaré con él Y él conmigo Y como encontramos En esta promesa Maravillosa En el libro de Isaías Capítulo 41 Versículo 10 Dice No temas Yo estoy contigo No desmayes Yo soy tu Dios Que te fortalezco Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré Con la diestra De mi justicia 41 13 Porque yo Jehová Soy tu Dios Quien te sostiene De tu mano derecha Y te dice No temas Yo te ayudo Que palabras Más bonitas Si en algún momento Te sientes solo Si en algún momento Te han abandonado Si en algún momento Sientes Que no tienes Donde ir Alcé mis ojos A los montes De donde vendrá Mi socorro Mi socorro Viene de Jehová Que hizo los cielos Y la tierra Querido amigo Querido hermano Esto es real Lo que hemos dicho Lo que hemos contado En esta noche Es pequeño En comparación Con las grandes cosas Que Dios puede hacer En su vida Si tan solo Confiamos en Él Amén Que Dios te bendiga Es mi mayor deseo Muchísimas gracias Pastor Arteaga Por esta promesa Durante esta semana Estaremos meditando En la promesa De Isaías 41 10 De esa manera Haremos propia Esta hermosísima Promesa Que Dios nos ha dado Ustedes lo han visto No tengas miedo Busca momentos A solas Con Dios No importa Cuál es la situación Que estés pasando Busca a Dios Porque todo lo que pidieres Al Padre En el nombre De Jesús Jesús mismo Ha prometido Que será Cumplido Amén Yo me despido Con la bendición Que solo Dios Sabe darte Dios te bendiga Y te guarde Dios haga resplandecer Su rostro Sobre ti Dios Alce a ti Su rostro Y ponga en ti Paz Amén Gracias.